¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A14 5G y te voy a enseñar a cómo poder compartir, pasar o recibir Wi-Fi o datos móviles de este dispositivo a otro o de otro a este. Comenzamos. Primero que nada, debemos de irnos a configuraciones. Vamos a bajar notificaciones, vamos a darle en la opción de ajustes y nos vamos a ir hasta la parte de arriba en conexiones. Aquí en conexiones nosotros tenemos que irnos a la opción de redes móviles. Yo ahorita lo que voy a hacer es compartir datos de ese teléfono a otro mediante un QR para tener internet en el otro teléfono. A lo mejor suena un poco extraño, pero vamos a ello. Error no es en redes móviles, es en Mobile Hotspot. Lo seleccionamos, le damos en Mobile Hotspot y nos dice que tenemos que desactivar el Wi-Fi. Ok, no importa, queremos compartir los datos, no queremos compartir Wi-Fi y vamos a seleccionarlo. Aquí nos da tanto el nombre del dispositivo como la contraseña. Si te das cuenta es un nombre muy complejo. En otro dispositivo yo tengo que hacer técnicamente lo mismo. Me voy a configuraciones, selecciono conexiones y le doy en Wi-Fi porque me voy a conectar mediante Wi-Fi. Aquí me da el nombre del dispositivo y me pide poner la contraseña. Pero es mucho rollo. Fácilmente yo le doy en QR y aquí en QR me permite escanearlo para compartir la red Wi-Fi. En algunos teléfonos tiene la opción de escanear el QR. De hecho aquí está, nos aparece la opción en mi teléfono del QR. A veces nos aparece con tres puntitos, a veces nos aparecen opciones o donde sea. Otros teléfonos no la tienen. Puede que tú le des en la cámara y pues ya en la cámara te lo va a reconocer en automático. Ahí me dice que ya lo reconoció y le doy conectarme a esta red. Y hay otros que a lo mejor ni siquiera en la cámara te lo va a permitir. Entonces necesitas una aplicación. Simplemente en la Google Play, vete a Google Play Store. Vamos a buscar mi Play Store. Y aquí en Google Play Store le vamos a dar en QR. Y cualquiera de esas aplicaciones me sirve para escanearlo. Pero si tienes que hacer esto no te lo recomiendo. Mejor puedes copiar la aplicación. Con eso es suficiente. La contraseña, perdón. Si tienes que descargar una aplicación para poder hacer esto. Pues mejor ponla con la contraseña y listo. Ahorita yo ya estoy conectado a la red Wi-Fi que me está proporcionando mi dispositivo. Ahorita este teléfono funciona como un módem. Y pues estoy conectado. En este caso, si yo la desactivo. Pues deja de funcionar de esta forma y ya no tengo yo acceso a internet. Ahora, si yo no quisiera compartir datos. Quisiera compartir mi red Wi-Fi. Por ejemplo, esta. Que es a la que yo estoy conectado. Pero no me sé la contraseña porque pues por nada del mundo me deja ver la contraseña. Este teléfono puedo hacer algo. Me voy también a QR y aquí me da un QR que es el que tiene la clave de mi contraseña. De la misma forma, yo me voy a cámara o me voy a la opción del QR y lo escaneo. Y listo. En automático ya me conecté y ya estoy conectado a la red Wi-Fi. De esta forma tan sencilla puedo compartir datos, puedo compartir Wi-Fi, puedo compartir la red a la que estoy conectado. O, bueno, valga la redundancia. Ya sea la red de Telcel a la que estoy conectado con datos móviles o la red de Wi-Fi. Y poder tener conexión en ambos dispositivos. Ya sea que me sepa la contraseña o que no me la sepa. Bien, espero que este video te haya funcionado. Si sabes que puedes indicarlo. Y nos vemos en la próxima resolución de Android. Chau, chau.